Acción 28 del 1 Los más ricos, más ricos Los más pobres, más pobres Y la clase media, ¿qué? Faltas no me ganan O ganas no me faltan Este está muy bien Bienvenido a Trabajolandia 31 del 1 Ah, ese otro era 30 del 1 Voy a ir al bosque A conseguir bosta de caballo Para las plantas 1 del 2 Ahora la nieve me da hambre Antes la nieve me quitaba el hambre 3 del 2 Más corto que escupida de músico 4 del 2 Era tan corta la escupida Que siempre se la pegaba en el hombro 14 del 2 ¿A dónde vamos? ¿A Puerto Madryn o a Puerto Padryn? 15 del 2 Lo bueno de la revolución cubana Era que todos eran jóvenes 16 del 2 Tengo que dejar libre un poco la parte negra Si no, encerrado me hace mucho mal 17 del 2 Le voy a dar un poco de color Y que dibuje algo Y que se descargue 26 del 3 Por favor Oye el Papa hablando en Cuba ¡Qué terrible esa imagen! 21 16 18 20 21 22 21 Gracias.